El diálogo matutino de esta mañana en Levántate, New York, tenemos a la grata compañía de Jacqueline Willamont. No vamos a desaprovechar, la habíamos invitado en el marco justo de este mes de las mujeres, pero ella es política, además es miembro de la fuerza del pueblo aquí en Nueva York, y vamos en ese sentido a tomar su parecer en torno a ese discurso del día de ayer del presidente de la República, Jacqueline. Bueno. Primero te presento, Oscar Pérez, Providencia Rossi y una servidora. Un placer, un grato placer compartir con ustedes este espacio tan de madrugada. Ay, sí. Me encantó, me encantó porque me gusta madrugar en realidad. Es que hace bien al cuerpo. Claro que sí, y ya yo sé que el día de hoy va a ser bien activo y bien productivo. Amén. El que madruga. Dios se lo ayuda. Sí, perfecto. Sí, no, el compañero lo dijo, lo que es la realidad, lamentablemente, como yo decía, estaba fuera de foco, porque la situación que se está dando en este momento no va acorde con el pronunciamiento del presidente. Lamentablemente, es una pena que nosotros no escuchemos soluciones viales, además, para combatir lo que es una problemática mundial. Para eso hay que tener mucha capacidad y tener un buen equipo estratégico económico que pueda resolver este tipo de situación. Y lamentablemente, parece que el presidente Abinadel está solo. No está dando en el punto donde debe de dar con relación a una situación como la que estamos viviendo hoy día. Para esto, nosotros tenemos que tener un presidente que tenga vasta experiencia a nivel de lo que tiene que ver ya con el exterior, con las situaciones que pasan en el mundo, porque todos los países cada día reciben algún efecto. Porque, acuérdate que todos están unificados a través de diferentes cosas. Y vemos que, lamentablemente, no hay la capacidad para dirigir como se debe una situación tan crítica. Y nosotros podemos decir que el presidente Fernández, cuando tomó posesión al terminar el periodo de Hipólito Mejía y entrar Leónel Fernández, se encontró una crisis bancaria seria que estaba afectando la República Dominicana en ese momento. Sin embargo, salimos a flote. Luego el presidente entra y se encuentra con una situación a nivel mundial, prácticamente como la que se está dando ahora. Y quién diría peor todavía, porque era una crisis bancaria a nivel mundial que había. La sugerencia, entonces, Jacqueline, es que el presidente pueda buscar asesoría de los civiles, la sociedad civil en Dominicana, gente que ha tenido ya experiencia en el tren gubernamental. ¿Esa sería más o menos la propuesta? Sí. Yo he dicho últimamente que el presidente Fernández está dando sugerencia. Él es el primer opositor ahora mismo del Estado y del gobierno. Y sin embargo, la oposición que el presidente Fernández está haciendo es constructiva, porque es dándole algunos pasos que el gobierno debe de dar. Pero los gobiernos, cuando es oposición, no quieren hacerlo porque van a decir, ah, mira, ¿por qué te dijo? Estamos haciendo lo que no. Estamos haciendo lo que no. Pero no, llévese de un hombre de experiencia, llévese de un hombre que ha manejado crisis en el Estado y ha salido beneficioso el país. Entonces, usted tiene que llevarse de las personas que tienen ese conocimiento a nivel de Estado, a nivel de geopolítica, como el manejo que tiene el presidente Fernández. Esta es una realidad cambiante. Actualmente vivimos que hoy amanece, nos acostamos de una manera y al otro día las cosas son totalmente diferentes. Por supuesto. ¿Usted cree que entonces República Dominicana tiene que hacer como han hecho otros países, sobre todo desarrollados, que se unen todos sus líderes, independientemente de la representación política, o sea, los líderes políticos del país, y buscan una solución en conjunta para beneficiar al país? Es lógico, lógico. Tiene que haber una... Porque no es pensando nada más en lo político, hay que pensar en el país. Hay que pensar en la mujer, en los niños, en los adolescentes, en el país a nivel general. Porque cuando una crisis llega a un país, todos somos afectados. Entonces, lo importante de esto es que haya una alianza de comunicación que pueda desarrollarse un trabajo conjunto para todo lo que es nuestra República Dominicana. Y en ese aspecto es una de las cosas... Incluso, también un presidente tiene que ser visionario. Tiene que mirar más allá. Por eso es que hablamos de que tú tienes que tener un dominio de la geopolítica en cuanto a situaciones que se pueden presentar en tu país. Y tienes que estar al tanto y tener tu equipo preparado ahí para que esté vigilante de cualquier situación que pueda darse y cómo poder salir de él. Sí, han habido ciertos cambios en la actitud en términos de la política internacional de República Dominicana que van de la ausencia de una representación importante en la reunión de la CEPAL en México que buscaba la unificación de los países latinoamericanos al hecho de que el presidente Abinader hoy, o sea, va a ir a la inauguración del presidente, de la actual posición del presidente de Chile que se considera de izquierda. Y se va a reunir con el presidente argentino, con Fernández el cual viajó de Moscú a Beijing con Putin en el avión a la inauguración de los Juegos Invernales de Colombia. ¿Cómo evalúa la fuerza del pueblo esos aparentes nuevos cambios? ¿Y cuál sería la posición de la fuerza del pueblo con respecto a lo que está pasando con respecto al petróleo? Porque indudablemente que nosotros no va a haber un Cosa Caribe para nosotros de nuevo. Después de la forma que nosotros tratamos a Venezuela que todavía seguimos reconociendo a Guaidó como presidente de Venezuela no es verdad que Venezuela nos va a ayudar. ¿Cuál es la posición de la fuerza del pueblo con respecto a esta relación con Venezuela? ¿No es esta relación con respecto a Latinoamérica? Y otra muy importante. Néstor, la medida que el presidente toma habló de muchísimos cuartos que hay que buscar y los cuartos dónde están. ¿Cómo usted considera que esas medidas van a afectar la economía del país? ¿Y qué debe el país o qué conoce la fuerza del pueblo que debe hacerse para paliar el golpe económico que significa la satisfacción de las medidas que el presidente pronunció ayer? Sí, bueno, lo primero que te voy a aclarar es que no estoy en representación de la fuerza del pueblo. Cada persona que va a hablar con relación a nuestro partido con relación a posiciones que tengan que ver con nuestro país pues hay un equipo, hay una batería pesada, muy pesada que trata el tema en los diferentes medios de comunicación. O sea, yo puedo hablarte en el concepto de Jacqueline Willamoy, una dirigente política pero no ya como vocera porque puede malinterpretarse cualquier tipo de cosa que nosotros podamos pronunciar, sobre todo en lo que uno piensa como persona y viendo la situación. Entonces en esa parte no puedo opinarte a menos que no tenga la autorización porque nos caracterizamos en un partido manejado por el presidente Fernández en que todo tiene que ir por su línea, en que todo tiene que ir con una disciplina y formación, no vamos a decir diferente a los demás partidos porque somos políticos, pero sí con un criterio de organización que nos permite a nosotros precisamente poder decir lo que estoy diciendo en este momento. Pero entonces, bueno, aterricemos entonces... Pero si lo decimos desde el punto de vista de Jacqueline Willamoy yo pienso que las situaciones internacionales y hablamos ahorita de la unificación de nuestros países de Latinoamérica que de verdad amerita y hasta del Caribe, podemos decir en lo económico hasta Haití con República Dominicana, todos los países del Caribe que están unificados ahí debe de haber una gran alianza para buscar solución entre ambos y tiene que haber también una gran alianza porque los intercambios donde no existe una producción en un país se lo tiene el otro y entonces así puede venir una solución a ciertos problemas que afecten a nuestros países y a nuestra gente específicamente. Me gustaría saber, tú como gestora cultural de muchos años aquí en la ciudad de Nueva York y sobre todo una mujer luchadora por la reivindicación de los derechos de la mujer ¿Qué te parece en este marco del 111 años de que estamos celebrando este Día Internacional de la Mujer? ¿Tu evaluación? ¿Seguimos la ruta o lamentablemente muchas hemos claudicado en el camino desde que alcanzamos la posición? No, no hemos claudicado, hemos aprendido una de la otra hemos aprendido a avanzar, que esa es una de las partes importantes hemos aprendido de la historia de la mujer a lo que nosotros somos hoy es porque lo que pasó en la historia es lo que nos está llevando hoy a actuar de esa manera nosotros tuvimos mujeres que lucharon por la reivindicación del voto de que su derecho al voto entonces tuvimos mujeres fuertes que incluso a muchas le costó la vida porque en ese momento había una lucha muy fuerte de interés y todo se manejaba en función del hombre entonces para podernos dar un espacio solamente teníamos derecho al voto más nada, ni aspirar a nada no teníamos ningún tipo de entonces desde esa época si hablamos de ese tipo de situación del voto por primera vez de la mujer en los diferentes países y con años diferentes, por supuesto entonces cuando nos trasladamos hacia acá vemos que hay un cambio porque tenemos mujeres diputadas, mujeres presidentas tenemos mujeres senadoras, alcaldesas tenemos mujeres que están dirigiendo hospitales mujeres que están dirigiendo empresas en el ámbito militar exacto, en la milicia y así, si lo vemos desde ese punto de vista ha sido una lucha diríamos, no fructífera por completo pero sí un avance y es por esas mujeres que estuvieron en esa grande lucha y peleaban por su derecho desde la época hasta el día de hoy que seguimos peleando por nuestro derecho por una igualdad que sea justa por una igualdad de salario por una igualdad de oportunidades económicas por una igualdad de salud entonces cuando hablamos de todas estas cosas vemos que sí hemos podido avanzar en este sentido de que nosotras las mujeres no nos hemos detenido todavía somos millones de mujeres jefas de hogar o que trabajamos en el hogar sin remuneración porque nosotras estamos atendiendo a nuestros hijos con eso no quiere dejar el dicho que hay que pagarnos para que cuidemos a nuestros hijos pero no tenemos la oportunidad de nosotros tener un trabajo a medio tiempo para poder conseguir los recursos y llevarlo a la casa entonces en muchas de estas cosas el salario es mucho más bajo que el hombre si te das cuenta hay muchas compañías o empresas que el salario te dicen mira son 45 mil para ponerte un ejemplo al año y al hombre le dan los 45 mil pero cuando va una mujer entonces le dice mira son 30 mil entonces hay una denigran lo que es tú y tú tienes la misma capacidad que la persona que está asumiendo la misma posición porque si tú eres doctor y te dicen a ti son 45 y porque tú eres hombre te están dándolo 45 y porque yo soy mujer me están dándolo 30 no es justo claro no es justicia discriminación de hace más de un poco un poco más de un siglo se han adquirido muchas reivindicaciones la mujer pero de aquí en adelante de 2022 en adelante ¿cuáles son las conquistas que se ha pautado la mujer para lograr? bueno recuerda que hemos tenido años de pandemia que eso ha afectado muchísimo el crecimiento y el avance de los países nuestros y sobre todo de la mujer que cuando hay situaciones críticas en cualquier país cuando hay situaciones que son vulnerables la más afectada somos nosotras las mujeres porque somos las que tenemos que cargar con todo esto por ejemplo te puedo poner el que nuestros niños no estaban yendo a la escuela y muchas mujeres tuvieron que abandonar su trabajo e irse hacia la casa muchas lograron hacerlo a través virtual pero otras no otras tuvieron que dejar eso además porque tenían sus padres y sus madres enfermos que también tenían que dedicarle tiempo entonces eso bajó lo que es la producción económica en la mujer eso ha afectado enormemente y no estamos hablando de República Dominicana ni de aquí de Estados Unidos estamos hablando del mundo porque es una situación que se dio a nivel mundial y esto ha afectado bastante a la mujer pero si la conquista siguen las reivindicaciones siguen el derecho a la igualdad que exigimos y pedimos siguen eso no se detiene nuestros hijos nuestras hijas van a hacer lo mismo nuestros vinientos van a hacer lo mismo porque es una cultura que lamentablemente poco a poco se va a construir Guilamo aunque tú decías bueno no eres vocero de la fuerza del pueblo pero si me gustaría tu opinión como Jacqueline y como miembro del partido en el sentido de que y has tenido y tienes muchos años viviendo aquí ¿cuál es la diferencia? ¿qué vamos a esperar nosotros de la fuerza del pueblo? porque definitivamente están aspirando van a aspirar para el 2024 ¿qué podemos esperar en lo que tiene que ver para la comunidad en el exterior de parte de la fuerza del pueblo la diferencia con el presidente Luis Abinader que vino ofreció pero todavía no se ha cumplido entonces ¿cuál es la diferencia? ¿qué vamos a esperar nosotros de la fuerza del pueblo para apoyarlos en esta jornada que se aproxima? que no sea más allá del discurso porque ¿qué cosas cuando siendo el presidente Leónel Fernández cedió a la comunidad en el exterior a los dominicanos? fíjate una de la grandeza del presidente Fernández es que nunca se ha despegado de la comunidad dominicana en el exterior a través de la fundación global el presidente ha traído mucho recurso educativo de formación intelectual ha apoyado grandemente a muchos jóvenes mujeres y hombres en esta comunidad sobre todo a nivel de lo que es la educación que ahí es donde él tiene una grandeza que yo le tengo mucha admiración por esto y él nunca se ha desprendido de la comunidad incluso siendo presidente fue uno de los que más visitó nuestra comunidad y escuchó a la gente de nuestra comunidad porque en los foros que se hacían el presidente estaba muy atento a cada una de las cosas y a través de estos foros que el presidente realizaba se dio cuenta de muchísimas situaciones además que el presidente vivió aquí y sabe cuál es la necesidad que tiene el dominicano aquí porque lo vivió entonces por eso se hicieron muchos programas y ustedes recuerdan que fue el primer gobierno que estuvo abriendo la ventanilla de salud para ayudar a los dominicanos y dominicanas a través del consulado se abrieron las diferentes ventanillas que tuvieron que ver para con el crecimiento y la ayuda para los dominicanos de aquí se aperturó también el comisionado de cultura que en ese en ese momento estaban cerrados no estaba dando todo lo que de verdad una institución podía dar a nivel cultural a la comunidad y se abrieron muchísimos muchos programas a través de esto y recuerda que también lo que fueron las viviendas asequibles en la República Dominicana los bonos que se le ofreció a la persona si llegaron y ellos tienen allí sus apartamentos lo que pudieron optar por ellos y creo que la fuerza del pueblo es uno de los partidos ya voy a hablar por lo que por lo que es la fuerza del pueblo en Nueva York y por lo que nosotros hemos estado trabajando es uno de es el equipo que más trabaja por la comunidad que los demás partidos tenemos el PRM que siempre están activos porque una idiosincrasia enseñada por por el gran Peña Gómez este hombre que era tan del pueblo pero nosotros nos involucramos en la comunidad en los problemas serios y reales que existen en la comunidad y esto nos va llevando a nosotros a conocer más todavía cuál es el sistema dónde nos afecta qué es lo que tenemos que hacer y por eso es que nosotros sabemos que cuando regresa el presidente Fernández en el 2024 vamos a tener una diferencia mayor porque también hay más conocimiento cuál es la posibilidad real de que el profesor Leonel Fernández regrese al poder desde la oposición bueno ahora mismo lo estamos viendo lo estamos viviendo no tenemos no tenemos una dirección real de hacia dónde va el gobierno no tenemos una dirección de lo que se requiere de verdad incluso te voy a poner un ejemplo sencillo yo venía en una guagua y escuché a dos señores conversando y uno de ellos dijo óyeme pero nos equivocamos porque verdad que cuando Leonel Fernández habla y yo estaba calladita yo nada más dije déjame poner retirarme el pelito risalito de aquí y déjame escuchar esto y me pongo así y cuando el señor dice porque mira la situación del país está crítica y ellos hablaban precisamente de eso del desenvolvimiento que tiene el presidente Fernández para ejecutar soluciones en la República Dominicana y eso es una de las cosas que va a llevar al presidente Fernández a volver a ser gobierno que han pasado ya dos años de gobierno de este gobierno y no hemos visto ningún tipo de cambio no hemos visto nada y más sumársele una crisis donde tú no tengas una manera de solucionarlo va a ser bien difícil y lamentable vamos a decir lamentable porque cada vez que hay una situación como esta afecta a nuestro país tu valoración sobre la comunidad dominicana aquí básicamente en Nueva York está dispersa está integrada que le falta que tenemos que hacer para ser una sociedad fuerte y demandar las cosas tener una universidad que otros otros segmentos poblacionales la tienen pero nosotros no hemos dado pies con bola en ese sentido la valoración sobre la comunidad dominicana es radicada aquí en Nueva York de parte de Jacqueline yo pienso que nosotros somos muy sectoriales el sector salud por un lado los abogados están como se estila cada quien busca su espacio pero en cuanto a unificación real no existe porque las soluciones se buscan en conjunto los problemas se solucionan en conjunto tenemos nuestros oficiales electos pero nuestros oficiales electos no se sientan con la comunidad con las comunidades no voy a hablar la dominicana nada más no se sientan con las comunidades para escuchar el sentir y qué es lo que está pasando porque usted como político tiene que estar viajando o a Albany o a Washington o a City Hall entonces tiene que no no está de lleno escuchando qué es lo que está pasando entonces por eso es bueno que se vayan creando fórum comunitario donde se pueda ver más real la solución o buscar la solución porque no es que yo voy a ir a pelear por recursos sí pero porque yo estoy peleando por los recursos porque estoy peleando por los recursos cuando yo sé que es que sí que tengo que buscarlo porque los hospitales están ahí sí tengo que buscarlo porque las mujeres necesitan un aumento en su cupón o en salud entonces es escuchar es que tú vengas y crees un espacio donde la gente pueda decir las cosas reales que nosotros estamos viviendo ahora mismo porque la situación en nuestra comunidad está bastante crítica nosotros vivimos en ella y hemos visto tantas cosas que han estado pasando y la y no las soluciones no son en lo inmediato sino despacito y quizás ninguna porque seguimos en el mismo círculo vicioso porque las realidades las realidades porque no es una son las mismas son las mismas el mismo programa de salud el mismo programa de seguridad la misma falta de vivienda tenemos años con el mismo discurso y peleando y peleando con los landos por ejemplo que no me reparan esto que no me reparan entonces no crean las leyes necesarias o no respetan las leyes también porque aquí si vamos a hablar tampoco se respetan las leyes porque tú tienes un edificio que está totalmente deteriorado y la gente está gritando mire que queremos que nos arreglen el edificio mire y tienen que salir a la calle a buscar ayuda para que el edificio sea arreglado pero no hay una ley que diga no ese edificio le vamos a poner una multa que tiene que ser que pierde el edificio que pierde el edificio por ejemplo ¿entiendes? entonces no hay no hay esto y puedo decírtelo por experiencia propia cuando nosotros vamos a visitar un edificio amigos y familiares nos dicen mira guillamo nosotros estamos viendo esta situación hay una vecina que casi le está cayendo el techo y no hemos cansado de hablar ok vamos a utilizar la fuerza entonces como nosotros sabemos hacerlo vamos a hacerle un piquete aquí afuera para que él entienda que tiene que ser de esa manera y no debe de ser así debe de ser que cuando hay una situación yo ir a donde donde tenga que ir a que me arreglen lo que yo estoy pagando claro es una pregunta que yo siempre me he preguntado la participación de la comunidad dominicana en las últimas elecciones ha sido esperanzadora desde el punto de vista de nuestras posibilidades pero lo que yo veo es como que el liderazgo político no ha entendido que necesita bajar a las bases cuando uno habla por ejemplo yo que trabajo en una compañía que tengo que trabajar con diferentes políticos yo me he de acuerdo que hay un activismo social que yo llamo de outreach por parte de los oficiales electos o sea la comunidad negra la hindú es muy activa la comunidad china es muy activa pero a mí yo nunca veo actividades por parte de los oficiales electos dominicanos o sea no hay vista pública no hay yo particularmente que estoy en el medio no me entero no sé cómo se enterará un tipo de la calle acá usted supone que se debe esa apatía a integrarse a la comunidad dominicana a integrarse a la comunidad que ellos representan los oficiales electos dominicanos es falta de compromiso con la comunidad falta de una agenda que usted considera que es la razón de esa apatía que uno ve mucho activismo en otras comunidades pero no entre los oficiales electos dominicanos no lo acabamos de expresar y es diciendo que y como también planteaba no existe una comunicación directa y hablamos de los foros comunitarios podemos hablar de situaciones los políticos son los más enterados de los problemas que hay en nuestra comunidad son los más enterados entonces cuando hablamos de los foros el intercambio es para que ellos sepan que se tienen que poner en esa realidad tienen que ponerse en esa realidad entonces ¿qué pasa con esto? lamentablemente los políticos nuestros se envuelven más en la política que en los asuntos comunitarios más en la política que en los asuntos comunitarios entonces cuando eso pasa el efecto que existe va a continuar o el daño que hay sigue entonces tenemos que ser más comunitarios que políticos y eso lo decía Juan Bosch cuando usted se involucra en la comunidad cuando usted se involucra en las situaciones reales que existen usted va a poder hacer una política de bien común y usted va a poder hacer una política pensando en el pueblo eso Juan Bosch lo decía entonces eso es lo que tiene que ver con los políticos te puedo poner un ejemplo mi amiga Yudelka Tapia que les respeto y la admiro para para tocar el punto que está tratando ahora Yudelka es una activista comunitaria Yudelka es una defensora de los derechos de las personas entonces Yudelka llega a Olvani y sabe por qué va a pelear porque ella conoce la problemática real que existe pero no solamente conocerla porque muchos políticos la conocen es que tú ejecutes realmente hacia dónde va cada una de las cosas entonces eso es un político comunitario que sabe hacia dónde está guiándose Bueno este es el mensaje que tenemos el día de hoy gracias Jacqueline Willam por habernos acompañado desprenderte de este tiempo tan temprano en la mañana un placer un placer gracias Jacqueline Chau 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 Chau